Levanta sus manos y clave la sangre. Oh, la sangre que ha visto, que vio a ti. Tiene un almario, la sangre que me da. Oh, la sangre que ha visto, que vio a ti. Tiene un almario, la sangre que ha visto, que vio a ti. Tiene un almario, la sangre que ha visto, que vio a ti. Tiene un almario. La sangre que ha visto, que vio a ti. Tiene un almario, la sangre que ha visto, que vio a ti. Tiene un almario. 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 Tiene un almario.